Hola, ¿cómo se llaman ustedes? Artemio, Leonel, Bernardo, Chimba, Gardo, Norberto, Roberto, Rosas, José, José, José. Pues, dime algo en Zocke. ¿Cómo te llamas? Yo soy Laura. ¿Qué es esto en español? Estamos hablando. ¿Qué? ¿Qué? Digo que este es Maricón, sapo. ¿Sapo? Gachitos y combis. Déjalo. Gachitos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Caballo. ¿Caballo? Caballo. 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 Chito, coquín. Onde tú y yo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Y en español? Coquín. Rico, caballo. ¿Qué? Rico, pulga. ¿Algo más? Engu, barrigón. Luego seco, pulga. No entiendo lo que dice en español Este dijo Adiós niños